Quiero mandarle un beso grande y un abrazo en este aniversario número 30 a Milano Models. Sacan unas niñas estupendas, con una personalidad, con una autoestima, que no solamente se caracterizan por ser bonitas por fuera, sino que también porque irradian mucho por dentro. Y por eso quiero felicitar y mandarle un beso y muchas felicitaciones en este gran día a Milano Models. Chao, soy Connie Roberts de Bienvenidos.